De mi la vida, mi cualquiera persigna, de semana, del amor, de mi pueblo Jesús. Vamos a hablar Padre, gracias por este tiempo, que podamos tomar tu palabra, que Hechos 1, 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 que Hechos Tenemos un entrenamiento intensivo del ministerio grupal y eso es lo que tenemos como relación. El ministerio grupal es un ministerio que no se ve visible ante los ojos de personas. Porque son encuentros personales. Por eso un ministerio grupal, pero no cualquier ministerio, sino un ministerio grupal para el evangelismo, este tipo. Tienes que tener este entrenamiento, un equipo de evangelismo preparado. Siempre tienes que estar hablando. La palabra, la oración es lo mismo. Los dan en estos encuentros para este ministerio. Porque el encuentro es, en otra palabra, el ministerio grupal. Si tu estado espiritual está en el tope, entonces te encontrarás con personas de esto. Si tu estado espiritual está todo en el piso, te encontrarás con encuentros extraños. Viene un estafado ante mí. Si mi estado espiritual está bien, nunca voy a estar estafado. Yo quiero estar en cuenta. Por eso el ministerio grupal es respuestas de encuentros. Yo me encontraba con muchas personas que están en el divorcio. En el comienzo dicen que te traigo la luz, te traigo la estrella, te traigo el sol a esa persona. Pero ese divorcio puede decir todo eso. Es que no puedo disfrutar el encuentro de bendición. No estoy diciendo que esto está ya mal. Yo digo que sí puede pasar. Pero el problema es el encuentro siguiente. Pero este encuentro siguiente no puede ser el mismo que tú antes. ¿Cuál es el que tú haces de вид a la palabra? Es afferrar la palabra y encontrar de alguna persona. Y todo este incluido es este encuentro y la respuesta a este encuentro. Pues tienes que orar para encuentros de discípulos. Tienes que orar para esto. Porque El que da este encuentro al final de todo es Dios. Y estos encuentros tenemos que disfrutarlo de esta manera. Tienes que poder llegar a confirmar a través de estos encuentros tu mandato celestial, tu llamamiento y tu misión dada a ti. ¿Qué es el mandato celestial? Es el mandato que viene, que proviene de Dios completo. Claro, esto es el evangelio, ¿no? Que conozcas el evangelio que has percatado primeramente del mandato celestial. ¿Qué es el llamamiento? Llamamiento significa llamado de Dios, ¿no? Por la gracia de Dios, ustedes son salvos. Que tú seas salvo, es algo increíble. No puede compararse con otras cosas del mundo secular. ¿Qué bendición de esta salvación, con qué tú lo vas a intercambiar? No puedes compararlo con otras cosas. Tienes que disfrutar de esa bendición. ¿Y qué es la misión dada a ti? Ustedes tienen una misión, ¿no? La misión es el evangelismo. Y esa es la razón, esa es la misión que tienen ustedes. Entonces, el encuentro de bendición y respuesta más importante están en esas partes. Ah, ahora conozco el evangelio. Tengo la salvación. Y ahora estoy en las misiones y en el evangelismo. Estamos hablando de estos encuentros. Tienes que tener estos encuentros. Yo digo que esto es cierto. El pastor Río dijo, no es el evangelio. Solo el evangelio. Dicen, yo sé de Jesús. No eso. Solo Jesús. Dice, solo Cristo. Que es en latín. Esto es de verdad. Dicen que conocen de Cristo. Dicen que saben quién es Jesús. Dicen que saben quién es Jesús. Dicen, ah, que murió en la cruz. Yo sé quién es. Sé quién es la iglesia. No saberlo de esa manera. No saberlo de esa manera. No saberlo de esa manera. De solamente en esto tienes que tener ese fe. Es diferente la expresión. Tienes que tener estos encuentros. O직 복음. O직 전도. O직 성교. Solo evangelio. Solo evangelismo. Solo misiones. Y que tengas estos encuentros sean misiones para ustedes. Que estos encuentros que yo tengo con ustedes es este mismo encuentro que estoy hablando. ¿Usted puede imaginarlo? Que ustedes están sentados aquí. De ese país lejano están sentados aquí. ¿No le hacen extraño o algo increíble? ¿Cómo es que Dios nos da estos encuentros? Y esa es la bendición y el encuentro de las respuestas que tenemos. Nuestra iglesia oramos por dos países en Latinoamérica. Y el pastor Shin seguidamente está entrando los países en Latinoamérica. ¿No? No hay esta clase de encuentros afuera. Estamos aquí sentados aquí en esta iglesia programos por la administración de Latinoamérica. Y ustedes aunque tienen dificultades vienen acá entrenar 40 días. Estamos hablando de estos encuentros. No es un encuentro que el hombre ha creado. Por eso ustedes no son cualquier discípulo. El discípulo que continuará. Y el discípulo absoluto. Estamos hablando de esto. Que aunque mueras continuará. Yo tengo un darabang. Y ese día había nevado mucho. Y cuando nieva mucho, entonces el transporte es difícil. Caminando me tomó dos horas para llegar. Y fui al aposento alto. Y el que recibía el darabang se asustó. ¿Cómo llegó aquí? Ven a hacer el darabang, aquí dice. 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 Y se asustó. Pero tiene que hacer así. Si no estás muerto, seguir. Tienes que morir antes, de verdad. Antes de que tú mueras, la administración de Latinoamérica es muy importante, ¿no? Y también tienen que venir remanentes de Latinoamérica para este entrenamiento. Y los remanentes de aquí ir a Latinoamérica también. Si me envían, yo voy, digamos. No importa qué país. Estar ahí individualmente con este darabang a solas. Que está apresurado es Dios, no yo. Y me encontraré con esa persona que habla coreano y español. Y él proclamó el evangelio en coreano. Y se acepta. Comenzar el aposento alto. Y hago el ministerio grupal. Y levantar la iglesia regional. ¿Qué difícil puede ser? Si dice Dios, vete para África. ¿Qué voy a hacer en África? No siquiera se habla el idioma, ¿qué hablan allá? Oraré. Y me encontraré con alguien. El que está apresurado es Dios. Yo no. Yo soy hijo de Dios. O sea, hay un encuentro de bendición. Que en cualquier país hay estos encuentros. Que aunque mueras continuará. Y el discípulo, absoluto. El pastor Rubensu dice que tienes que ser discipulo, absoluto. El campo, absoluto. El sistema, absoluto. Y el sistema, absoluto. Eso es algo increíble. Yo lo veo a ustedes muy elegantes. Veo fotos de otras personas en Latinoamérica, pero ustedes son lo más elegantes para mí. Tienes que disfrutar estas bendiciones. Entonces, con estas respuestas, ¿qué hacemos? El método del ministerio grupal. Tienes que hacer este ministerio grupal de esta manera. Es preparar o levantar un equipo de evangelismo. 5-1, 1-1, 3-1, 2-1, 1-1. Equipos de cinco, equipos de tres, o equipos de uno en uno. En dos parejas. Que lo hagas solo es darapangas solas. Que lo hagas solo es darapangas solas. Porque tienes un equipo. Porque tienes un equipo. Y aquí hay algunos que trabajan. Hazle saber esto. Que pueda ser Lese Reynaldo donde tú trabajas. Pero tienes que decirle que primeramente en tu trabajo comienza tu aposento alto a solas. Entonces sus discípulos harán esto en sus trabajos. Y sin duda tendrán encuentros en ese lugar ellos. Y esos encuentros habrán personas que aceptarán al Señor y también darapang se le abrirán. Pero digamos que yo con esa persona que trabaja, yo y conmigo se vuelve un equipo. Y eso se puede levantarse como una iglesia regional. Es mejor que ese templo que está en Italia que es el templo de Pedro. Dios no le importa nada esa estructura hermosa o lo que han dicho ellos. Esos edificios que están construidos muy bonitos no los necesitamos. Esos edificios que están construidos. Esos edificios que están construidos. Esos edificios que están construidos. ¿Qué vas a hacer en la iglesia regional para salvar esa compañía o ese trabajo? ¿Cuál será lo que Dios desearía más? ¿Cuál será el que Dios desearía más? Un edificio vacío? Obtener un equipo y deberás salvar tu región, tu trabajo o ese lugar. Ese es el método. Es muy fácil. Ese es el método. ¿Qué vas a hacer en la iglesia regional para que los trabajan en el trabajo o los estudiantes en las escuelas? Y te vas a hacer en la iglesia regional para que todos estos entrenamientos que están recibiendo con el régimen en su país ponganlo en práctica de una vez. Y también dentro de su iglesia. Ahora, para estos encuentros dentro de la iglesia Dentro de la iglesia hay personas que tienen interés en el evangelismo y en el evangelio Hay personas que tienen interés en el evangelismo y en el evangelio Me encontré con alguien en la iglesia Y él me dice así Dice que yo no puedo hablar con mi boca sobre los dos problemas fundamentales En otras palabras, con el mensaje no puede hacer tarapang, dice Pero esta es la confesión de esta persona Él quiere tener mucho dinero Quiero ofrendar para las misiones y también servir al pastor principal Pero yo dije que esto puede comenzar para la iglesia regional Y hay personas así, en la verdad, en la iglesia Hay personas que con el mensaje van hacia afuera para hacer el aposento alto Pero hay personas, discípulos que aunque no van con este mensaje al aposento alto Quieren tener este corazón de hospedador, patriota y compañero para esta misión Y este anciano es el anciano que los invitó ayer también en la comida de la noche Pero él no es que vaya haciendo el aposento alto por todos lados Pero estas personas también son importantes Que mensajer con el mensaje de 직접 tarapang, en el aposento alto Claro, es necesario un discípulo que vaya al campo y hable de este mensaje en el aposento alto Pero también son importantes personas que tienen este trabajo y tienen buen ingreso Puedan ayudar a estos evangelistas que puedan seguir haciendo esto Por eso dentro de la iglesia hay personas así Hay que buscar esto Que es el método del ministerio grupal Dentro de la iglesia hay personas que tienen un sentido de misión Buscarlos y levantarlos Y fuera de la iglesia también hay muchos Porque en la verdad nuestro interés principal tiene que ser fuera de la iglesia En la verdad ¿Cómo es que podemos buscar a estos obreros importantes fuera de la iglesia? Que es el aposento alto Por eso tienes que hacer el tarapang Tienes que tener muchos tarapang Porque a través de ese tarapang es que está ese discípulo al final de todo Pero a través de ese discípulo es que él conlleva todo al final A través de ese un discípulo es mejor que tener cien que no son discípulos 분명히 하나님이 분명히 하나님이 존도를 위해서 복음을 위해서 숨기는 제자가 분명히 있습니다 Está ese discípulo escondido por Dios para esta misión es el evangelismo al final de todo Está fuera de la iglesia Estas personas también 믿고 가십시오 Tienes que ir creyendo afuera Yo soy muy simple 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 Y digamos que hay fuego Y dice entra Ah bueno no sé Entro Tal vez entro Y me quemo Y me salgo Ah está caliente Voy a hacer así No voy a reaccionar Pero antes de entrar No pienso nada Entro Entro y está caliente Ah 그게 죄 Eso soy yo Yo soy muy simple Yo soy muy simple Yo soy muy simple Yo soy muy simple Y hago lo que dice el pastor Y la verdad No digo otras cosas Más Digo amén Y entro Digo amén Y entro Hay muchos discípulos Fuera también de la iglesia Y si buscas a esa persona Fuera de la iglesia Es aburrarse de una vez Sonido 경제도 바로 aquí La economía de las misiones Está aquí también No sabemos quién será Pero está Yo le he visto Hay personas así Por eso es que hago Darapang No lo hago por beneficios No lo hago por pensamientos Malos Es buscarlo para Evangelio Misiones y Evangelismo Esa es el método De la ministerio grupal Y entonces Con esa persona Que yo tengo Ir afuera Buscar a esa persona Aferrando Nose la palabra La oración Y el Evangelismo Buscando a esa persona Afuera de la iglesia Si lo buscamos Y aceptó el Señor Esta persona Darapang Hacemos El darapang Es discípulo Entonces El 10% Lo traemos En la casa de misiones Y hacemos La iglesia regional En ese lugar Que él trabaja No es difícil Esto puede tomar 10 años Pero algo que yo tengo Esto ahora pensando Creo que Dios Está un poquito Apresurado Que me hace Encontrando con Disciplina Un poquito Más rápido De lo usual Creo que está Apresurado Dios Porque esto Esa es la mano De Dios No de mis manos Yo solamente Hago las cosas Para buscarlo De esta manera Es muy divertido Esa es Ministerio grupal Tienes que Recibir Esta bendición Esa es El método Del ministerio grupal Y el tercero Último Hay un camino Para este ministerio grupal Sin duda El ministerio grupal Tiene que Se hace así Sin falta ¿Algunos aquí han recibido El segundo Entrenamiento del ministerio grupal? Los que no han Recibido Esto Oren Para que puedan Recibir Entrenamiento De este segundo Nivel Porque todos Necesitamos Este entrenamiento Por eso Los que son Obreros Del ministerio grupal Tiene que Hacer esto Sin duda Nunca tienes que Dejar Escapar La parte De la sanidad Tienes que Dar sanidad Tienes que Dar sanidad Corazón y pensamiento Corazón y pensamiento Son muy importantes Y el que controla Corazón y pensamiento Es el cuerpo ¿No? Tenemos que sanar En esta manera Esto es lo que Tiene que hacer El obrero Del ministerio grupal Y a veces El pastor Habla En detalle La sanidad Espiritual Solamente Es posible Al escuchar El oír De la palabra Solamente El oír De la palabra Es sanado Solamente El oír De la palabra Puede sanar Lo que tiene Seguida La naturaleza Si tú te cuenta Que una persona Que tiene enfermedad Hay personas Que tienen A veces Problemas Espirituales Tienes que decirle Esto a ellos Yo no te puedo sanar Pero si usted Escucha Continuamente La palabra Usted sanará Esa es la respuesta Yo no puedo sanarte Solo la palabra De Dios Puede sanarte Y si la palabra Entra Sanarás Por eso es que Transcribimos la palabra Escuchamos la palabra Vemos la palabra Todo esto Yo al día Escucho cuatro mensajes Y el pastor Y el pastor Tiene 70 años Yo no sé si el pastor Yo no sé si el pastor Ya no sé qué voy a hacer La verdad Yo no sé si el pastor Yo no sé qué voy a hacer Que el pastor El pastor El pastor El pastor El pastor Principal Los mensajes que yo escucho Da sanidad Y hay sanidad De tu mente Y tu corazón Tienes que decirle La manera de sanar Tu corazón Y tu pensamiento Oración 24 horas Si pasa esto Entonces si tendrás Sanidad De estas dos partes Dicimos que estás Ancioso 24 horas Ya tu corazón Y tu pensamiento Está ansioso Afanoso Por 24 horas Ah ¿Cómo vas a vivir? El pueblo de Israel Que habla la Biblia 불신앙 24 horas Encredibilidad 24 horas Muy 웃기지 않습니까 Que chistoso Égubo Salieron de Egipto Gisegui Un milagro De una vez Tienen incredulidades Honger Se encontraron con el mar rojo Y Dios a través de Moisés Partió el mar rojo Gennus 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 Egub 군변들이 와요 Y cruzando Estaba viniendo el ejército Y el mar rojo se cerró Y llegó a ganarles al ejército Egipto Y que dijo Israel Incredibilidad De quejas Entonces Dios le da agua Le da mana Y hasta también Le da huevos de codorniz Y que más dice Pueblo Israel De nuevo Incredibilidad De nuevo Y crean ídolos Eguro 돌아가자 Hablamos Egipto Dios le dio como una presión arterial Se puso bravo Dios estaba en el hospital Un momento Oyu ¿Qué hacer con ellos? Que 우리라 Somos nosotros También Somos nosotros mismos Esa no es la historia del pueblo Esa es tu historia Es cistoso Es cistoso Por eso si tu pensamiento y tu corazón está 24 horas en la oración es sanidad Está bien si no hay agua Está bien si no como un poco que no es carne ¿Qué tienes si no tengo mucho? ¿Qué tienes si tengo una enfermedad pequeña? Si soy hijo de Dios En esta manera Evangelizando Eso significa que tu corazón y pensamiento está sanado Espeor que ustedes puedan hacer esto Muy importante esto Tim 사역자는 치유시키는 사람이에요 El ministerio grupal es que es de sanidad Háganlo Pasaste el mar rojo Yodan강 cruzaste el río Jordán Yorigo derrumbaste la pared desde Jerico Pero ¿por qué tienes incredulidades? Creé en Dios por favor Para aférrate la promesa de Dios Hablar de esto y hablarle estas cosas en ministerio grupal Yorigo Cuando regreses a tu iglesia haces esto Y hay sanidad física Sanidad física en tres partes Primero la comida 그리고 respiración y ambiente Con estas tres cosas dar sanidad Que el ambiente de ellos puede ser que tengan este ambiente poder caminar Caminar es un buen ejercicio No jueguen basquetbol a esa edad Va a tener un paro cardíaco después No jueguen 10 años 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 Mi hijo juega basquetbol con el asistente Yo jueguen basquetbol con el asistente Él puede jugar Yo jueguen basquetbol Se puede explotar y me muero No es mento El mejor ejercicio caminar Caminar Las escaleras Subir y bajar Ese es el ambiente que tienes que crear La sanidad física necesitan hacer esta ejercitación Y también tienes que tener cuidado con la comida Claro tienes que tener cuidado con la comida El pastor Riu dijo una vez esto Tengo un discípulo Y él fue a Filipeñas Y comió algo Y por tres días vomito Filipeñas Entonces es algo que los filipinos comen Es como un huevo Es un huevo Tiene un feto Entonces los filipinos dejan que este huevo todo se vuelve feto pero que ya se vuelve un pollo Y se comen eso Pero dice que es muy bueno para el cuerpo Son comidas profundas digamos Y comió eso Y casi se muere Pero para ese país esas personas que viven ahí esa es su comida profunda Pero no debo decir esto Los koreanos Los koreanos Me comemos perros Yo también como a veces No lo busco Lo como Sino que Los adultos mayores cuando comen yo tengo que comer Pero esto va bien con el cuerpo koreano Hay comidas Especiales que podemos decir que son profundas Hay comidas Profundas Pero en su país también tienen comidas Específicas Y algunos que tienen que tomar Alimentaciones Pero también medicinas ¿Cómo se creó la medicina? Que 식물 안에 요소들이 많잖아요 Dentro de la planta tiene muchos nutrientes o componentes Que거를 뽑아서 뽑아서 뭉chó que son medicinas que ellos componen esto y lo juntan 약 que simplemente 만드는 que no la medicina no es que lo crean así de nada 하나님이 만드신 모든 동식물 속에 약 을 만들게 de todas las plantas y especias que existen en el mundo Dios ha dejado eso como medicina 여러분들 곰 알죠 곰 의 썰개 가 있어요 그 썰개 먹어요 우리가 사람 몸 너무 좋게 만들거든요 이해 안되죠 그리고 혹시 한국에 인삼 인삼 그거 있어요 되게 비싸거든요 그게 다 음식이에요 그런게 있어요 각 나라마다 하나님이 만들어 놓으시는 그런게 있어요 그게 음식입니다 그리고 유무사님이 저도 계속 합니다 호흡 이 호흡도 계속 하셔야 돼요 깊은 호흡 하셔야 되죠 길게 숨을 들으시고요 그리고 되돌려 많이 참으시고 천천히 내버려 이유가 뭐냐면 산소 때문에 산소 하나님이 만들어오신 이 산소가 내 몸에 오랫동안 있어야 돼요 그래서 이 호흡을 계속하는 거예요 그래서 respiración es muy importante 그러니까 여러분들 팀사 하시면서 육심문제 갖고 있는 분한테 반드시 이렇게 해주셔야 돼요 제가 캐나다에서 봤어요 이 아이에게는 콜라를 먹이지 마세요 적혀 있어요 왜냐하면 이 친구 아니요 진짜요 이 친구 콜라 먹으면 발작을 해요 그 콜라의 어떤 성분이 이 아이의 안 좋은 게 있어요 그래서 이거 조심시켜야 됩니다 실제로 있어요 그래서 여러분들 육신 치유도 해줘야 돼요 영적인 치유 마음 생각 치유 육신 치유를 동시에 해주는 팀사 의자가 되라 이게 너무 중요합니다 저는 유목사님 이 말씀하시거든요 제가 모든 현장 가서 이 얘기 다 합니다 이게 치유니까요 첫 번째 팀사 팀사 의자 의 길은 치유 그 다음 두 번째 해야 될 게 뭐죠 사명자를 찾아라 누구냐면 제자죠 제자를 찾아야 돼요 0.1 있습니다 99 명이 아니라도 한 명은 있어요 그래서 그 한 명을 찾기 위해서 다라팡 하는 거예요 힘들지만 해야 돼요 그 일 다라팡 많이 하면 하루 쉬고 싶다는 생각 들 때 있잖아요 근데 내가 다라팡 쉬고 싶다는 생각이 들 때도 있어요 또 하기 싫을 때도 있고 저는 그럴 때 많아요 솔직하게 다라팡 하기 싫을 때도 많아요 가야 되나 이런 생각 들고 저도 그래요 그리고 다라팡 가가지고 이 사람이 제자 같으면 다라팡이 좋아요 근데 다라팡 하다보면 이런 사람도 만납니다 그냥 표정 없이 그냥 저는 막 얘기하는데 이런 사람이 있거든요 그럼 저도 힘들어요 얼마나 가기 싫은지 몰라요 그래도 가야 돼요 그래도 가야 돼요 가기 싫은 건 맞죠 지속과 절대입니다 그래도 가야 돼요 가기 싫은 것도 하나님 아세요 그래서 내가 진짜 못하겠다 할 쯤에 제자 주세요 제가 이 그림을 표현 한 번 드릴게요 우리 하나님 얼마나 나쁜 하나님인지 보여드릴게요 이게 절벽이잖아요 이게 나예요 다라팡 가기 싫어 점점 이렇게 가요 이 끝부분에 있어요 이 끝부분에 있어요 이 때 제자 줘요 이 때 제자 줘요 제 경험사 이 때 제자 줘요 그냥 제자 안 주더라고 한 요까지 와가지고 못하겠다 할 때쯤 제자 줘요 그래서 여기서 포기하면 안 돼요 희한하죠 한 번씩 좀 대들어요 제가 좀 대들어요 왜냐면 자녀가 여러분들 대들잖아요 저분은 내 아버지니까 내가 대들어요 좀 일찍 주지 다 이해할 때 딱 줘요 매번 매번 혹시 이런 경험 해보셨습니까 이거 내 말 했나 전 세계 똑같을 건데 제자 찾는 게 이렇다니까요 그러니까 실망하지 말고 해야 돼요 그래서 이거 찾는데 포기하지 마시라 김사익자입니다 그리고 마지막 세 번째 뭡니까 지역과 직장 학교에 지역 직장 학교입니다 이곳에 제자를 찾아라 그러니까 여러분들 제자 중에 회사 다니는 사람 있죠 그러면 회사에서 제자 찾으러 해야 돼요 여러분들 제자 중에 학교 다니는 사람 있겠죠 그러면 대학교에서 제자 찾도 해야 돼요 여러분들 제자 중에 지역에 있지 않습니까 그러면 이 지역에서 제자 찾도록 이게 여러분들 팀사역자가 해야 될 일 그래서 팀사역자는 만남입니다 그냥 만남 아니에요 중요한 천명 소명 사명 가진 사람 만남 그래서 이렇게 찾아가라 방법 그리고 이런 사역을 해라 이게 팀사역의 정도팀입니다 오전에 우리 두 가지 그림 있잖아요 어느 그림이든 상관없어요 그래서 여러분 이 사역을 해야 돼요 팀사역은 눈에 보이지 않는 사역입니다 쉽게 말하면 시간과 장소 요일이 필요 없어요 지금도 이렇게 팀사역 하고 지금 지금 제가 팀사역 하고 있는 거예요 제가 가는데 이분을 만났습니다 하나님이 이분을 만나게 해주신 거예요 그런데 이분이 불신자예요 그러면 팀사역이 뭡니까 복음을 전하는 거예요 그런데 이분이 사명자 하고 제자입니다 그러면 이분하고 내가 기도 제목을 나누겠죠 중남의 사역 지금 어떻게 되어가고 있습니까 저는 이 대구 사역에서 일으키게 되어가고 있습니다 유광수 목사님이 칠칠칠현장을 살려내서 칠칠칠현장을 두고 다섯 기초를 세우고 있습니다 그러면 선생님은 어떻게 지금 찾아오겠습니까 그러면 선생님은 그 사역을 주시겠죠 아 하나님 이렇게 역사하셨군요 이게 팀사역이에요 팀사역은 시간과 장소 요일이 없어요 el ministerio grupal no necesita de un tiempo determinado una ubicación o un día especific no sabes con quien te vas a encontrar un día para el otro 그래서 siempre tienes que estar preparado esta es la clave del ministerio grupal 진짜 중요해요 여러분들 지금 여기서 SNS 제자한테 보내잖아요 저 멀리 있는 제자에게 소식을 보내잖아요 저도 페이스북 여러분들 사역을 보거든요 이게 팀사역이에요 얼마나 시대가 좋아졌습니까 하나님이 SNS 만든 거예요 하나님이 페이스북 을 그래서 팀사역은 지금도 팀사역이 되고 있다 여러분들 몸은 여기 있지만 여러분들 나라에 남겨둔 사람들을 도와주는 거 팀사역이에요 수 cuerpo está aquí pero si usted puede ayudar los que están en su país es ahora mismo disfrute de esta bendición ese es el ministerio grupal hablamos de la casa de misión gracias gracias